Vamos a poner lo que son las pastillas Si quieren saber que una pastilla está buena o mala La forma, chequen aquí este punto Que donde dice On, off, ahí Ahí le van a ustedes a dar un golpe así Se debe poner en rojo Eso significa que si se bota la pastilla Que si, si está en buenas condiciones Cuando ya no hace esto Es porque ya no sirve En este caso, miren, la volvemos a restablecer Le damos otro golpe Si se pone en rojo, entonces está en buenas condiciones Es lo bueno de estas pastillas Es guardir, porque hay otras pastillas De otras marcas que no traen Esta pantallita Este señalamiento